Las instituciones lazayistas han continuado con la misión original de impartir educación sólida, humana y de calidad desde hace más de 300 años. En nuestro país cuentan con 125 años de experiencia. Somos la comunidad educativa más grande del mundo, presentes en más de 80 países de los cinco continentes, atendiendo a más de un millón de alumnos y con programas educativos en todos los niveles. Entre ellas destaca la Universidad Lazaye Cancún, con 30 años de experiencia. Es importante resaltar que Cancún es el principal polo de atracción turística de México y el tercer lugar en preferencia a nivel mundial. Actualmente contamos con 12 licenciaturas que cubren las principales demandas de la población en nuestra ciudad, como son Administración Administración de Empresas Turísticas Contabilidad Mercado Técnico Ciencias de la Comunicación Diseño Gráfico Arquitectura Ingeniería Civil Derecho Nutrición y Gastronomía Psicología Y Enfermería Los programas de estudio que conforman cada una de estas licenciaturas realizan sus actualizaciones en forma periódica y cuentan con programas de prácticas profesionales que permiten a los estudiantes reforzar los conocimientos aprendidos en el aula y, principalmente, adquiriendo experiencia real que los preparará mejor para su desarrollo laboral. La formación integral como nuestra visión es propiciar el desarrollo de las diversas dimensiones de cada individuo, cubriendo además el ámbito académico, el desarrollo deportivo, cultural, social y humano de nuestros estudiantes. Visita www.lasayacancun.edu.mx e intégrate a la comunidad educativa más grande del mundo. ¡Somos lasayistas!